Han pasado casi ocho años, desde que Dios plantó su sueño en mi corazón. Un sueño que me hace levantarme y creer, caminar a pesar de los obstáculos, aferrar mi fe a la palabra y vivir convencido de que mi Dios vive. Los procesos, las etapas pueden convertirse muchas veces en canción. Son nueve canciones que se escribieron a lo largo de esos años. La última que escribí fue junto a mi esposa, Eres Rey. Dios ha puesto gente muy linda, amigos, para ser parte de este sueño. Con mucha alegría quiero compartirles que dentro de poco compartiré con ustedes este proyecto. Declaramos que Él vive.